Quería yo hablar del mayor error de la historia de Magic. El mayor error de la historia de Magic no es que se llame Jace, sino que el mayor error de la historia de Magic es los Planeswalkers, básicamente. Este mismo, este mismo, no de cualquier Planeswalkers. Los Planeswalkers. Los Planeswalkers no han existido siempre en Magic. Los Planeswalkers fueron lanzados por primera vez en la colección Lordwin. Lordwin es una colección que salió ya con Magic muy empezado. Lordwin es una colección que salió en el año 2007, octubre de 2007. Quería comprobar el año exacto en el que salió el primer Planeswalker. El mejor Jace, bueno, Jace Beleren fue el primero que salió, creo, si no recuerdo mal, en esa colección. Vamos a verlo. Salió uno por color. El Jace Beleren salió en Lordwin, efectivamente, en 2007. Y hubo un Planeswalker en cada color. Pues salió Jace, salió uno por cada color y eran bastante buenos. Y rompieron bastante, bastante Magic. Por cierto, si os fijáis, eran raros porque aún ni siquiera existían las míticas. Las míticas las inventaron en la siguiente colección. De hecho, creo que era Morning Tide. Alborada en español, la colección creo que se llamaba. Bueno, el caso es que los Planeswalkers creo que son el mayor error de la historia de Magic. Fue un nuevo tipo de carta. En Magic ha habido una serie de tipos de cartas históricos que han existido siempre. Unos años después, en Mirodin, en 2003, o sea, 10 años después del lanzamiento del juego, se sacó por primera vez un nuevo tipo de carta, que fue el equipo. Y cuatro años después de Mirodin, donde se sacó los equipos por primera vez, se sacó otro nuevo tipo de carta, el segundo nuevo tipo de carta en la historia, 14 años después del lanzamiento de Magic, que fueron los Planeswalkers. Los caminantes de planos que llamamos en español al principio, se llamaban caminantes de planos. Y luego, al final, ya en español lo han dejado como Planeswalker para unificarlo, para que en todos los idiomas se llamen Planeswalkers y no haya diferentes nombres. Muchas gracias, Manuel, por ese follow. Bien, entonces, voy a comentaros por qué existen los Planeswalkers y por qué es un error, ¿vale? Un poco las dos cosas... ¡Ey! Este dibujo es el de Alexi Bricklot, por cierto. ¿Tengo yo aquí un dibujo de Alexi Bricklot? Bueno, da igual. Pero tengo un tapete con los dibujos originales de Alexi Bricklot y... da igual, están por ahí atrás, pero por no andar yéndome por las ramas. Bueno, el caso es que... Voy a explicar por qué existen y por qué es un error y por qué yo creo que no ayudan a que el juego sea mejor juego, ¿no? Primero, ¿por qué los crearon? Los crearon porque querían crear un lore de Magic. Querían crear una historia, querían enganchar a la comunidad con una historia y necesitaban personajes. Hasta este punto, hasta este momento, sí que existía el concepto de caminante de planos, de Planeswalker en Magic, pero no existía la carta en sí. Y lo que querían es tener unos personajes que fuesen la cara del juego, ¿no? Pues Jace, Chandra, Garrick, etcétera, etcétera, los Planeswalkers que todos conocemos, ¿no? Panny, etcétera, etcétera. Querían escribir libros, soñaban con hacer una película, soñaban con, yo qué sé, llevar Magic a un nivel más alto, pues como otras franquicias, como Star Wars, como Dungeons & Dragons, querían llevar sus franquicias a un nivel superior. De hecho, se lleva hablando de la película de Magic desde finales de los 90. ¿Se lleva rumoreando? ¿Os acordáis que hace un par de años o tres años anunciaron que iban a sacar en Netflix una serie de Magic en Netflix? ¿Dónde está esa serie de Magic? ¿Qué ha pasado con ella? Pues que la tiraron a la basura porque no valía para nada. Porque los personajes son malísimos. Porque el lore de Magic es malísimo. De hecho, había un lore de Magic muy bueno al principio de Magic. El Eterno Inter... Gracias por ese follow. Magic tenía un lore muy bueno y era el de Urza, el de la Guerra de los Hermanos, Urza y Misra. ¿Vale? Lo intentaron retomar el año pasado con las colecciones de la Guerra de los Hermanos, Dominaria, la Guerra de los Hermanos de Urza. Lo han intentado retomar en el juego con las colecciones de Magic que sacaron el año pasado. ¿Vale? Pero esa historia que se desarrollaba en las primeras colecciones de Magic en Antiquities, por ejemplo, estamos hablando del año 94, desarrollaron un lore muy sencillo, dos hermanos que se pelean y utilizan maquinarias para la guerra, para enfrentarse. Es un poco de lo que va la colección de Antiquities del año 94, como os digo, de Magic. Y era la típica historia muy sencilla, dos hermanos que se pelean y ya está. Y esa historia era buena. Pero tampoco era muy desarrollable. ¿Vale? Más allá de lo que habían contado ya en su momento. Y necesitaban estos planeswalkers. Y dijeron, vale, vamos a sacar los planeswalkers, ¿vale? Para tener personajes con los que la gente se identifique y se sienta identificada. Y cuando compren cartas, cuando juegan con un mazo, digan, juego mi mazo de Jays, juego mi mazo de Chandra, juego mi mazo de Garruk, tal. Y también pensaban en crear un lore. Novelas, películas, vender juguetes, ¿sabes? Porque tú no puedes vender un juguete del elfo de Janowar, ¿vale? Pero sí puedes vender un juguete de Chandra, un merchandising, ¿vale? Para entendernos. Y lo hicieron primero por eso, para tener unos personajes claramente identificables que la gente quisiera, ¿no? Que conociese el nombre, como los... Tener superhéroes. Esta historia empezó cuando empezaban los superhéroes. La era moderna del tema de los superhéroes, de Marvel, DC, el mundo en el que estamos viviendo hoy en día empezó más o menos en 2007, ¿no? ¿En qué año empezaron las primeras pelis de esta nueva era de los superhéroes? 2007 o por ahí aproximadamente. Magic siempre copia todo, no se había dado cuenta. Cuando se pusieron de moda, cuando sacaron las nuevas películas de Parque Jurásico, de Jurassic World, sacaron una colección en la que había dinosaurios. Cuando sacaron las películas de Crepúsculo, de los vampiros, sacaron vampiros. Cuando se pusieron de moda las películas de piratas del Caribe, sacaron una colección de piratas, ¿vale? Las de Ixalan y todo eso, ¿no? O sea, al final siempre van un poco cogiendo de aquí y de allá para ver que está de moda y sacaron una colección de cartas de eso, ¿no? O sea, se les ve el plumero, se nota, ¿no? Entonces, bueno, se empezaban a poner de moda el tema de los superhéroes 2007 o 2006, 2005, cuando empezaron a diseñar la colección y dijeron vamos a sacar nuestros superhéroes para hacer películas, cómics, series de televisión, novelas, para que la gente se identifique, para enganchar a la comunidad. Era la idea. Y por eso sacaron los Prince Walters. Esa era la primera idea. Y la segunda razón de sacar los Prince Walters es, aparte del merchandising y todo eso, que era dinero, por más dinero, querían sacar cartas míticas. Querían un nuevo tipo de rareza, querían una rareza superior. Hasta este punto, hasta el 2007, solamente existían cartas comunes, poco comunes y raras. Y ya en otros juegos de cartas, como en Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, existían cartas ultra raras, ¿no? Y querían eso, querían tener cartas más raras para que la gente tuviese que dejarse más dinero en el juego, para poder vender más sobres y ganar ellos más dinero. Y ya vendía un tiempo dándole vueltas a eso. Se venía rumoreando años antes ya el tema de las ultra raras para copiaros un poco a Yu-Gi-Oh! o a otros juegos de cartas que sí que tenían ultra raras. Y entonces dijeron, vale, podemos sacar los Prince Walkers y le contamos a la gente, la milonga, de que, bueno, como son cartas legendarias, aunque no pongan legendarios, son legendarios, no pueden tener dos en mesa, etcétera, etcétera, que no va a hacer falta nunca, nunca llevar cuatro copias de estos en un mazo, así que no os preocupéis, vamos a sacar un nuevo tipo de rareza y vamos a sacar las cartas míticas y los Prince Walkers van a ser míticos, ¿vale? Cosa que luego no se cumplió porque hace pocos años sacaron Prince Walkers ya incluso infrecuentes. ¿Hay algún Prince Walker común? No común, no hay, ¿verdad? Lo más bajo que hay es infrecuente. Bueno, entonces, querían sacar las cartas míticas y no sabían cómo colárnoslo, no sabían cómo justificar lo de las míticas y que no puede estar con los Prince Walkers. Decimos que son cosas especialmente únicas, superpoderosas, pero que no vas a tener que llevar cuatro nunca en un mazo, todo mentira, porque al final las míticas se llevan de cuatro en cuatro en los mazos, aunque sean legendarias da igual. Y los Prince Walkers, bueno, han sido la piedra angular de Magic desde el 2007 que salieron hasta el 2021 más o menos o 2022, momento en el cual si os dais cuenta en los últimos dos años han decaído bastante, han sacado pocos y mucho peores. ¿Por qué? Porque son malos para el juego. El punto álgido se alcanzó cuando sacaron en la guerra de la chispa The World of the Spark hace tres años, ¿no? Salió una colección en la cual salieron ¿cuántos eran? 32 o 36 Prince Walkers. Había Prince Walkers míticos, raros, infrecuentes. Creo que en M19 había montones de Prince Walkers también. Y el problema de los Prince Walkers es que sacaron varios seguidos que estaban rotos, que frustraban completamente el juego y lo peor de todo, sacaron a Oco, el Prince Walker más roto de todos. Oye, ¿por qué he dejado este Prince Walker tanto rato en pantalla cuando podría haber sacado otros Prince Walkers? Uff, Oco de no sé qué, de Trickster? No, no es Oco de Trickster el que yo quería. Ah, pero puedo buscarlo así, a ver, así me lo va a encontrar directamente el que yo estaba buscando, a ver, no, que ahora sí no me busca. Es Oco el ladrón de coronas o algo así en español, pero de Chief, de, no me acuerdo del nombre, este está aquí, se lo tenía justo debajo. Oco, Thief of Crowns, eso. Chief no, he juntado Thief con Crown y me ha salido Chief. Vale, hasta que sacaron este Oco que tuvieron que prohibir en todos los formatos, en estándar histórico, Pioneer, Modern Legacy, qué desastre. Y yo creo que este fue el punto en el que dijeron, venga ya, chavales, dejaos de Prince Walker, de historias, porque está roto, ¿vale? O sea, es una cosa, los Prince Walkers no funcionan bien, nunca han funcionado bien. Y ahora viene la parte crítica de por qué el tema de los Prince Walkers son un error y nunca debieron sacarlos y se han cargado Magic en parte, ¿no? Se han cargado el espíritu de Magic, son frustrantes, hasta el punto que ya digo, han cambiado completamente la filosofía y parece que ya no van a sacar más Prince Walkers que se han dado cuenta de que son demasiado malos para el juego, ¿no? Y explico el por qué, ¿vale? Como digo, a partir de Oco es cuando ya se han dado cuenta y van a dejar de sacar Prince Walkers tan baratos, tan poderosos y tan asiduos como estaban haciendo últimamente sacar hasta 36 Prince Walkers en la misma colección, lo cual fue un horror, ¿no? Bueno, el caso es que el problema, los jugadores antiguos de toda la vida, los que llevamos jugando desde el principio Magic, yo no empecé del principio, yo no empecé a jugar en el 93, empecé en el 96 a jugar, pero los que empezaron a jugar en los 90, digamos, no queremos ver los Prince Walkers ni en pintura. Durante los 14 primeros años de historia de Magic no hubo Prince Walkers. Llevamos 16 años ya con Prince Walkers en Magic, o sea, llevamos ya más tiempo con Prince Walkers que sin Prince Walkers. Y como digo, es un tipo de permanente que no es justo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay muy poquitas formas, y aquí vamos a hablar de lo que tienen de malo, hay muy poquitas formas de interactuar con estos Prince Walkers, ¿vale? Entonces, cuando un jugador juega un Prince Walkers, el rival tiene dos formas de poder interactuar con él. Alguna carta que diga que destruye Prince Walkers, ¿vale? O que destruye permanentes en general, cosa que es poco habitual. Hay pocas cartas que destruyan Prince Walkers, hay pocas cartas que destruyan permanentes en general, o que los suban a la mano, pero ya sabéis que subir a la mano tampoco es la solución definitiva para nada. Y el problema de los Prince Walkers es que la única forma de destruirlos o de deshacerte de ellos que no sea esa es atacarlos con criaturas, ¿vale? Tú les atacas con criaturas y tienen una cantidad de contadores de lealtad generalmente suficientemente alta como para aguantar un primer ataque. Es decir, el rival siempre tiene que invertir muchos recursos en derribar un Prince Walker, ya sea atacándolo o ya sea con otro tipo de hechizos que son muy valiosos, ¿no? Y no son tan habituales como digo. Y el problema de los Prince Walkers es para que no hay término medio con los Prince Walkers, ¿vale? O son demasiado buenos o son demasiado malos y si os dais cuenta nunca hay término medio con ellos. Si los haces baratos o con muchos contadores de lealtad ya son un problema porque son muy difíciles de matar y entran muy pronto en la partida. Y si los haces muy caros o con pocos contadores de lealtad son demasiado malos y no valen para nada. Entonces, ¿qué hacen? Y aquí viene el problema. Las habilidades que tienen los Prince Walkers. Normalmente tienen dos o tres habilidades y suelen ser versátiles. Suelen ser versátiles. Suelen tener una habilidad de ventaja de cartas de algún tipo una habilidad de o bien poner criaturas o bien matar criaturas y luego una habilidad definitiva que normalmente significa la victoria casi automática en muchos casos, ¿no? No siempre, ¿vale? Hay muchos ya han sacado tantísimos Prince Walkers que hay de todo. El caso es que los Prince Walkers dado por su... dado a su... dado a su... dado a su esencia digamos de cómo son suelen ser los buenos demasiado baratos con demasiados contadores de lealtad es decir, aguantan demasiado y con demasiada ventaja en sus tres habilidades lo cual les confiere demasiada versatilidad. Y no hay término y medio o son muy buenos o son muy malos. ¿Qué ocurre? Que los sacan muy buenos. ¿Por qué? Porque quieren vender sobres. Normalmente casi todos los Prince Walkers son míticos vas a necesitar cuatro copias de ellos porque son muy buenos saben que dinerito dinero, 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 dinero aprende algo, dinero saben mucho de eso en Wizards of the Coast y por eso han abusado tanto de los Prince Walkers de los Prince Walkers durante tantos años pero a los Prince Walkers creo que les está pasando lo que antaño le pasó a los contrahechizos y a los petatierras que los han querido borrar del juego han querido que desaparezcan del juego ya no los sacan hace ya muchos años que no sacan petatierras buenos hace muchos años que no sacan contrahechizos buenos en estándard y llevamos ya un par de años que sí que hay algún Prince Walker jugable ¿vale? de hecho incluso bastante bueno pero cada vez menos vale, sí ¿cómo se llama la emperatriz errante? la emperatriz es que no me acuerdo de los nombres en inglés porque últimamente como juego siempre en español The Wandering Emperor sí que es cierto que hay algún Prince Walker demasiado poderoso la Wandering Emperor es demasiado poderoso ¿por qué? porque dinerito, dinerito poderoso ¿cómo es? poderosos señores don dinero o algo así qué malo soy para las frases ¿vale? The Wandering Emperor esta sí que es buena esta sí que es buena muy 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 buena y luego el otro Prince Walker bueno que hay actualmente en estándard que no se está jugando mucho que yo sepa pero que está mega rotísimo esto puede acabar rompiendo estándard es la Chandra Hope's Bacon que es buenísima esta Chandra me parece que es la mejor Chandra de la historia lo que pasa es que creo que no se está jugando mucho porque no ha encontrado su mazo o porque Magic ha cambiado mucho siguen sacando algún Prince Walker bueno pero es evidente que aunque han sacado algún Prince Walker bueno la Emperatriz Cerrante tiene ya tres años o dos años y medio ¿vale? en los últimos dos años y medio te han sacado esa Prince Walker rota y no ha sacado ninguno de los Prince Walker rotos quizás este y no se juega ¿vale? o el Sorin bueno si hay un Sorin que es bueno y algo se juega también pero no tiene nada que ver con la Emperatriz Cerrante el Sorin que actualmente en estándard y que algo algo de juego B el Sorin este de Myrtle está bien es un buen Prince Walker pero no es nada de lo otro entonces yo noto que se han dado cuenta de que los Prince Walker parece esto ¿cómo lo hacen? hacen encuestas ¿cuántas encuestas habéis hecho de Magic vosotros? yo he hecho un montón de encuestas yo por lo menos habré hecho encuestas 10 o 15 encuestas de Magic en mi vida hace muchos años ya hice la primera y luego de vez en cuando algunas sobre todo con Magic Arena han hecho muchas encuestas habré hecho entre 10 y 15 encuestas en Magic en toda mi vida antiguas hace 10-15 años he hecho alguna encuesta y otras más recientes y en Magic Arena todavía más y en las encuestas habéis hecho encuestas te preguntan qué te parece tal cosa con qué te diviertes con qué no te diviertes y ellos van tomando nota hacen también harán también encuestas privadas es decir reunirán a gente en una sala invitarán a jugadores cuadros expertos cuadros experimentados cuadros profesionales nuevos jugadores y hablan con la gente el equipo de desarrollo de diseño de Magic es un equipo muy bueno yo eso lo digo siempre o sea yo puedo meterme con Wizards of the Coast y con Hasbro por su filosofía de empresa ¿vale? que es demasiado abusiva con el consumidor abusan pinchan demasiado en la debilidad de los consumidores llevando el juego a lo que es hoy en día que es prácticamente un juego ludopático o sea que genera ludopatía o abuso de bueno de lo que pueda pasar en la mente de las personas creo que han llevado una filosofía demasiado fea en Wizards of the Coast y en Hasbro desde hace unos años pero el equipo de diseño y desarrollo son gente que lo único que hace es vivir por el juego y por hacerlo mejor cuanto mejor lo intentan hacer ¿no? y esa gente lo hace muy bien y diseña muy bien las cartas y afortunadamente parece que las encuestas las decisiones empresariales han llevado a que los planeswalkers vayan desapareciendo y los planeswalkers a mi nunca me han gustado y a nadie viejo como yo les va a haber gustado nunca los planeswalkers lo vais a oír preguntad a cualquier persona que haya jugado a Magic en los 90 y te va a decir no los planeswalkers no no son una buena carta para el juego porque es un tipo de permanente con el que se interactúa mal demasiado injusto demasiado versátil demasiada ventaja de cartas sí tenéis vuestros personajes para vuestros cómics y vuestras historias pero hacen demasiado daño al juego ¿vale? y creo que por fin han cambiado un poco las tornas ya lo han comentado alguna vez y ya se ve también con las propias colecciones que están sacando así que esperemos que los planeswalkers vayan desapareciendo me gusta leer en el chat que la gente está bastante bastante de acuerdo con lo que digo el chat no lo tengo puesto no lo tenía puesto ahí en pantalla pero podría haber puesto todo el rato para que se pudiese ver pero bueno más o menos mucha gente coincide habrá gente a la que le gusten pero sinceramente creo que hay más gente a la que no le gustan que hay gente a la que sí le gustan así que bueno es un poco una de las cosas que os quería comentar en el directo de hoy el tema de los planeswalkers y y y y y y y y y